Hola, hola. Hoy es domingo 20 de octubre y yo soy Claudia María Hernández y esto es el Dominical de Panamericana Televisión. Escríbanme a mi cuenta de Twitter publicada en pantalla, arroba Claudia-mho. Vamos a empezar de inmediato. Estos son los titulares. Conozca cuán peligroso puede ser dejar solos a sus hijos en los juegos infantiles de los parques. ¿Cuánto sabe la gente sobre cultura general de nuestro país? Un reportaje que va a poner a prueba el conocimiento de temas básicos del Perú en las calles de la capital. Estas personas tienen que pasar las noches en completa oscuridad. Historias de personas que viven sin energía eléctrica. Entérese de la gran labor que realizan estos voluntarios extranjeros en el interior de nuestro país, llevando alegría, pero también cultura. Ellos se levantan muy temprano para salir a trabajar. Conozca a los ambulantes de las madrugadas limeñas. La bellísima ciudad de Pozuzo, en Pasco, nos abre sus puertas para mostrarnos cómo se celebra la tradicional fiesta de la cerveza, el Oktoberfest. Nació sin piernas y sin un brazo, pero a pesar de ello se gana la vida bailando en las calles de Pucalpa. Usted va a bailar al ritmo de Nicodemos. Hace aproximadamente un mes, un niño de nueve años falleció tras golpearse con un pesado tobogán en la cabeza. Esto sucedió en un parque de Carabahillo. Otra pequeña entagna también falleció tras un accidente con un columpio especial. A razón de estos lamentables hechos, les hemos preparado un informe especial que muestra cuán peligroso puede ser descuidar a sus hijos mientras se divierten. Usted, padre de familia, preste muchísima atención a este informe. El juego y la distracción pueden ser una muy buena alternativa para el desarrollo de los niños, pero también podría convertirse en un arma letal para los pequeños de la casa. El lamentable caso de una niña de solo seis años en Tacna es un claro ejemplo al parecer de irresponsabilidad. La niña se subió a un columpio diseñado para gente con discapacidad, mientras sus abuelos se fueron a comprar golosinas. Es en ese momento cuando esta pequeña se resbala y sufre un corte en la yugular, falleciendo una hora después de ser llevada al hospital. Muchas veces el peligro es latente en los niños, no por ellos mismos, sino también por el descuido de los padres. Aquí vemos un par de niños que están jugando en esta máquina de hacer ejercicios y los padres están más o menos a unos 100 metros, cuando la indicación es para mayores de 15 años. Y los padres, ¿dónde están? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Pero qué puede ser más peligroso? ¿Los juegos para niños que abundan en los parques? ¿O el descuido por parte de los padres? A pesar que existen gimnasios para adolescentes separados del área infantil, los pequeños hacen uso de estas máquinas sin que los padres les digan nada. ¿Y tu papá dónde está? Mi papá está ahí, pero yo vine con mi abuelo. ¿Y dónde está tu abuelo? Jugando fútbol. ¿Estás jugando fútbol? ¿Tú cómo te llamas? Franco. ¿Cómo estás Franco? ¿Con quién has venido? Con mi tía Sandra. ¿Y dónde está tu tía? Estás ahí sentada. ¿Estás sentada? ¿Y tú con quién has venido? Con mi mamá. ¿Y dónde estás? Ahí está sentada. Está sentada, pero chicos, tú estás haciendo ejercicio acá, pero esto no es para niños, ¿ah? Pero tú sabes que eso puede ser peligroso porque te puedes golpear. Pero una vez yo lo intenté, no me golpeé. Este lado es un gimnasio, les explico, es un gimnasio para adultos. Inclusive este lado de acá. Como vemos, los niños aquí, si bien han venido con sus padres, pues los padres están en otra área, están lejos, están jugando fulbito y las mamás también están viendo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en no descuidar, valga la redundancia, a los pequeños. Recorrimos varios parques de Lima y notamos que el común denominador es dejar a los niños a su libre albedrío, lejos de su supervisión. ¿Estás haciendo ejercicio aquí? Sí. Pero tú sabes que estos aparatos son para mayores, no son para niños. No sabía. Sí, bueno, mira, te puedes dar cuenta porque mira el tamaño de los pedales y mira el tamaño de tus pies. Sí, es mejor que bajes porque te puedes resbalar y te puedes golpear. ¿Con quién has venido? ¿Con ustedes? ¿Con quién estás? Ah, ¿al fondo? Sí. ¿El señor que está allá de gorras, tu papá? Ya. ¿Y qué hace tan lejos tu papá? No, que nos había traído para jugar. ¿Has venido solito? No, con mi tía. ¿Tu tía dónde está? ¿Dónde está? Este aparato es para mayores, no para niños. Es el que a mí me gusta hacer a niños. Y te usa, pero no es ideal para ti porque te puedes hacer daño. ¿Sabías o no? Sí, ya sabía. ¿Usted sabía, señora, que eso de ahí es un aparato para ejercicios para mayores, para adultos, no para niños? Sí, sí sabía. Pero por estar aquí jugando, se me ha escapado. Pero usted sabe que de repente se puede hacer daño. ¿Qué pasa si su sobrino se resbala y se golpea? A ver, si me correría a auxiliarlo. Pero no hay que esperar a que pase eso, ¿no? Ha habido accidentes casualmente porque niños manipulan aparatos que son para adultos. El peligro que existe cuando no hay supervisión de los menores pueden tener resultados fatales. Observe cómo estos niños que llegan solos al parque cometen acciones temerarias en estos juegos. El otro lado de la moneda se refleja en los padres que sí son responsables. Y literalmente no se despegan de sus hijos. A los hijos tenemos que ponerle GPS para que puedan, este, ubicarlos. No hay que extraerse, los niños son muy rápidos. Prácticamente un GPS, ¿no? Prácticamente. Hay que estar muy, muy atentos. Los niños, cuando no te des cuenta, dice la vuelta y ya no están con quien no, ya no están. Sí, pues. El sucio es tu vida. Hay que tener mucho cuidado. ¿Tu pequeña, qué edad tiene? ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina. ¿Siempre tu papá está pendiente de ti? Sí. Bueno, les recomendaría que estén pendientes de los niños porque a veces los niños están. Y además por acá peligran mucho. Es un lugar medio peligroso, ¿no? Peligroso. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. ¿Los dos están aquí? Sí, están ahí entreteniéndose un ratito. ¿Y usted siempre ahí chequeando? Claro, viéndolos a ellos cómo están ahí, ¿no? Que no les pase nada, que no se vengan a golpear también. ¿Qué les recomendaría a los padres que muchas veces dejan a sus hijos ahí y se van a ver el fútbol, por decirlo? No, siempre estar pendientes de ellos, ¿no? A cualquier cosa puede pasarlo. Entre las emergencias pediátricas más comunes están los traumatismos por accidentes en juegos infantiles. Tenemos traumatismos, tenemos caídas, tenemos envenenamientos, una gama de emergencias que más que todo van abocados al descuido de los padres, ¿no? Y los tutores. El traumatismo, bueno, las caídas, hay mucho descuido. En los niños pequeños se da sobre todo cuando hay este tipo de elementos donde puedan caer o quedar atrapados. Entonces las lesiones o la calidad de lesión que pueda tener este niño puede ser mayor y complicar hasta su vida, ¿no? Los mecanismos son pues daños en la columna, fracturas de cadera, traumatismos craneanos. El problema es que el niño no avisa de una forma adecuada, el niño simplemente entra en pánico. Padres de familia, las recomendaciones están hechas. Tomen en cuenta estos consejos no solo cuando saquen a su niño a un parque, sino en todo momento. Espero, señores padres de familia, que hayan prestado atención a este informe porque de esta manera se pueden evitar muchísimas tragedias. Sí, lamentable susto.